El CCD te invita a participar en el Yamiichi 2020, una subasta en línea donde podrás intercambiar memes de gatitos, stickers, bitcoins, códigos bonitos de Super Collider, sueños, poemas, objetos curseados, nombres de bacterias, curadurías, licencias de TUMBUM, código experimental y un largo etcétera por piezas de artistas digitales como Bacteria.org, Carolina Villanueva, Adali Villas Claras, Lucía Taibo Yolín Vázquez, Colectivo.exe, Luis Nava, CaféInternet.exe, Yeseta, Miranda Rosales y Jimena Campuzano. Te esperamos. Gobierno de México